Música Y sin caballos, la cama de Chambira Música 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 Este hoy vamos a dedicárselo a Mejitos de San Juan Tanguisumanalco, San Juan, Ocotepec Trata a Mejitos de la que nos acompaña Para la familia esconde San Pedrito y Benito Juárez Música Vamos a decirle Los de la grifas Este viejo Don Guardiarelli Daniel Mi esposa dice Dice Oye que sabor 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 Bueno para como empieza Bueno San Pachito Música Cuidado los éxitos Más cachondotes, cachondotes Ándale, grávale, vuelto, vuelto Es para Tony La cámara cha-cha-cha-cha-cha-cha-chambera La cámara que se chambea Por favor, mueve más al huevo Sabroso No también, ¿qué tal, linda? Tan fuerte, quisimos dar con Sentidos presentes El compadre Manuel y mi esposa Todas las familias de García Por ahí viene bailando Juanfran, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi Juanfran El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Échale Tony Échale Tony La cámara cha-cha-cha-cha-cha-cha-chambera La cámara que se chambea Ándale, sabroso ¿Quién lo puede estar esperando ya? Ahora, hombre Este, por Parcetari Todos los huevos La esconde Ándale, sabroso Parcámico Todo Atletico, Puebla A la fiesta de mi patrón Va, milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Va, milonga A la vegetal linda de San Juan de Cotepec San Juan de Cotepec San Juan de Cisemalco San Francisco Guapa Yo no lo puedo dar presentes Vete No pánico, madresos de por vida Ándale Va, baila Vá, baila Ya que le está bailando Parcámico Baila, 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 baila más Aprovecha que le está, no hay otra más Tú se echando la nato por aquí, por allá Tú se echando la nato por allá Ya llegó el perrón, ya llegó el perrón A la fiesta de mi patrón, ya llegó el perrón, ya llegó el perrón La cámaras chachachachambera Ritmo de parejos, ritmo de parejos, se abrazó Por ahí viene bailando mi guanfran, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanfran, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Baila, baila mamita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Estoy echando la nato por aquí Estoy echando la nato por aquí Estoy echando la nato por las coronas Un abrazo Silgabacho, Silgabacho, la cámara chandera Ay mamita Y el cuento live Yeah Jóvenes Fondo musical en tema asucitado ¡Suscríbete!